Hola pequeños aldeanos, mirad cuantos invitados importantes, el rey y la reina no están aquí. Bueno, da igual, os vamos a hablar de las medidas de la Edad Media y las de ahora. Espero que os guste. Hola, soy Nacho, soy Nacho y soy Nacho. Hola, soy Nacho y también me voy a ayudar. Hola, soy Marcella. Hola, somos Laura, las usos regulares, y nos gusta cantar y rimar. Os vamos a hablar de... Inventos para medir de la Edad Media y Modernas. La pulgada y la vascular. La pulgada es una unidad de longitud antigua, se utilizaba cuando no existía la regla ni el método. Se utilizaba solo para medir cosas pequeñas. La báscula. Es un invento moderno, seguramente la hayas visto alguna vez. Por ejemplo, cuando tu madre cocina o cuando te vas a pesar al baño. Se utiliza para pesar cosas, personas, etc. Juego de medidas. Os van a aparecer aquí objetos para medir y tenéis que decir si es antiguo o moderno. El metro, ¿qué es? Antiguo o moderna. El palmo, ¿antiguo o moderna? El paso, ¿antiguo o moderna? La pistola del termómetro. La pistola del termen, ¿ Spartan? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.